El último video del año pasado fue una vista previa del Hiroshima Mass Clem y el día de hoy le llegó finalmente el review completo de este preentrenamiento así que como en todos los reviews vamos a revisar su tabla nutricional, vamos a hablar del sabor y te voy a dar mis veredictos finales de este Hiroshima Mass Clem después de haberlo estado tomando durante un tiempito así que no perdamos más tiempo y vamos allá Muy bien, te voy a dejar la tabla nutricional por aquí y vamos a analizar lo primero que nos marca la vista es que pues tenemos un scoop de 10 gramos 30 servicios por frasco, tenemos 5 gramos de betalanina bastante fuerte la betalanina aparentemente L-Arginina AKG, tenemos 2 gramos para esas congestiones musculares, para esa vasodilatación Taurina, tenemos 1 gramo de taurina para el balance de electrolitos, para la hidratación para las congestiones musculares Tenemos arginina en 550 miligramos, otra forma más de arginina que en su momento me pregunté por qué estaba ahí y me lo sigo preguntando por qué está ahí Tenemos 450 miligramos de cafeína anidra y tenemos 40 miligramos de vitamina B3 Ahora el ingrediente que lo hace llamativo, como podríamos decir el punto más interesante este pre-entreno tenemos 0.50 microgramos de clem, que pues no sé, tenemos Yohimbina HCL en 5 miligramos para cerrar lo que nos indica en la parte de acá la tabla nutricional pero revisando, revisando este pre-entreno porque el rato que le hice la vista premia pues ahí como que lo abrimos, más o menos leímos la tabla nutricional, vimos qué traía Ya después de haberlo tenido más tiempo en mis manos me puse a revisar más, me puse a estar leyendo todo el etiquetado y resulta que en la lista de ingredientes declara unos ingredientes que no están en la tabla nutricional que no aparecen pero están en la lista de ingredientes que es la citrulina malato, que aparece acá en la citrulina malato y también aparece el vitrato de colina O sea, son dos ingredientes buenos que no entendería por qué no estarían en la tabla nutricional original o sea, como que en la parte de acá arriba con la dosis sería bueno que tengan esos ingredientes pero no los declara y obviamente en la lista de ingredientes no declara el clem entonces hay una discrepancia entre la parte de arriba de la tabla nutricional y la lista de ingredientes de esta misma tabla nutricional o sea, hay algo ahí que no me termina de cuadrar porque hay ingredientes extra ingredientes que no están obviamente por un montón de cuestiones pero es extraño eso, es extraño así que, bueno, esa es la tabla nutricional como pueden ver es una tabla nutricional un poquito diferente podríamos decir pero pues no perdamos más tiempo y hablemos un poco del sabor muy bien, el sabor de este Hiroshima más clem que tengo es de uva ya le hice el sabor en la vista previa les voy a dejar una tarjetita si quieren chequear mi reacción al sabor no era un sabor malo era un sabor que pues tampoco estaba delicioso es un sabor a uva que sí tiene sus toques como de jarabe pero si le pones más agua empieza a bajar eso un poquito no está tan mal se disuelve bien de regular a bien no tienes ningún problema si lo haces en un shaker pues te va a ir perfecto y nada más, o sea, el sabor está 2-3 es un pre-entreno los sabores tampoco en los pre-entrenos nos interesan muchísimo no es como que, ah, este pre-entreno sabe horrible no me lo voy a tomar tampoco es así, está decente o sea, si en su momento le di una calificación más alta de la que opino ahora actualmente después de haberlo estado tomando durante un tiempo pues sí el sabor se puede volver un poquito cansón un poquito, podríamos decir, sintético y pues para mí en este review oficial que ya es como la última línea que podríamos hablar de este Hiroshima pues para mí el sabor sí baja como a un 7 un sabor un poquito, tirando de regular a malo entre 7 y 6 y 5 así que pues eso de ahí es lo de menos, ¿no? en cuanto al sabor, pues eso eso es lo que te puedo decir te recomiendo que cheques el video de la vista previa pues para que veas mi reacción así que pasemos a hablar de los veredictos finales veredicto final de este Hiroshima más Clem a ver, el día que hice la vista previa traje una pequeña reacción post-entrenamiento como que justo cuando acababa de entrenar y no han cambiado muchas cosas con respecto a este pre-entreno en el tiempo que lo he estado tomando sigo pensando que 5 gramos de betalanina no tiene y si tiene 5 gramos de betalanina es una betalanina de muy mala calidad porque en verdad a mí en el tiempo que lo he estado tomando no me ha causado ningún tipo de parestesia o sea, no me ha causado picazón no me han enrojecido las orejas ni los codos con la niacina tampoco así que no sé me parece que o está menos mucho menos de 5 gramos de betalanina o de hieno es una betalanina muy mala porque no se siente no se siente para nada en cuanto a la energía es una energía buena no se sienten como 450 miligramos de cafeína eso tengo que decirlo se siente como un poquito menos por ahí como 300, 350 no se siente tan fuerte la cafeína como esperaba pero está bien porque me agrada que sea así porque es una energía tolerable es una energía sostenida de lo que yo he podido tomar también no me ha causado un crasheo este preentrenamiento no es como que me ha dejado mal después de mi entrenamiento creo que en ese sentido está bastante bien en cuanto a la cafeína en cuanto a la energía me ha agradado eso sí, me ha gustado mucho actúa medianamente rápido yo creo que en unos 15, 20 minutos ya empiezas a sentir esa energía y pues de eso está bastante bien de ahí congestiones musculares decentes no son las mejores pero pues están ahí probablemente mucho de eso sea determinado por tu tipo de entrenamiento y también pues si tuviste alguna comida preentreno buena pues va a mejorar esas congestiones musculares en mi caso han sido decentes no han sido las mejores pero tampoco han estado mal creo que pues cumple bien en ese sentido en cuanto a la concentración si se siente una concentración más o menos tampoco es como una concentración excepcional visión de túnel ya a medida lo vas tomando pues creo que si te da una esencia una sensación mejor dicho de concentración de enfoque pero tampoco te pone visión de túnel como otros preentrenos que he probado como por ejemplo el crack esa vaina si era literalmente sentías que tenías las dos manos aquí porque solo podías ver al frente era una cosa excepcional no se siente esto en este pero tampoco está mal no está mal y pues yo creería que lo fuerte de este preentreno o sea como que lo lo que lo hace diferente es la potencia que este preentreno pueda o no tener en la quema de grasa por el hecho de que tiene Clemp por el hecho de que tiene Yojinbi y pues Yojinbi no sé si se siente no es como el alfa Yojinbi que puedes tener una sensación un poquito más fuerte te puede causar más molestias en este caso se siente tolerable está bien o sea como que los efectos secundarios como que te da para temblar o te pone ansioso eso sí te digo pues es más más o menos lo mismo que en los otros preentrenos lo que sí noto y que eso sí es algo que seguí notando en este preentreno que lo dije en la vista previa y lo vuelvo a repetir ahora es el hecho de que en verdad siento que sí mejora tu capacidad pulmonar no sé cada vez que he estado tomando este preentreno siento que me canso menos que puedo respirar mejor que en verdad me da también ese poquito de energía más para poder terminar mi entrenamiento para poder hacer cardio después de mi entrenamiento sin ningún problema y pues eso para mí me gustó muchísimo igual me hace sudar bastante es un preentreno que me hace sudar mucho y está interesante en ese sentido este Hiroshima más Clem pero eso en cuanto a los efectos ahora como veredicto final yo no sé qué tan efectivo podría ser en verdad en el día a día este preentreno primero no es para nada saludable estar mezclando tanto Clem con tanta cafeína no es saludable segundo el Clem generalmente se usa de forma piramidal porque se saturan tus receptores muy muy rápido y por ende pues este de acá no es un preentreno que te vas a sentir lo mismo con el Clem siempre sino que a la larga pues tienes que dejar descansar los receptores muy seguido por la dosis porque en verdad tampoco te vas a llegar a subir la cantidad de Clem que necesitas para estarlo tomando todos los días por la gran cantidad de cafeína que tiene no es como que hoy día te tomas medio scoop y entonces vas a tener 25 microgramos de Clem mañana te tomas un scoop que vas a tener 50 pasado mañana te tomas un scoop y medio para que tengas 75 y así hasta seguir porque obviamente si el Clem va subiendo bien va subiendo de una forma piramidal como queremos pero también va a aumentar la cantidad de cafeína y pues si esto tiene 450 miligramos de cafeína imagínate el borde de la muerte en el que te vas a poner cuando tengas que llegar como a la dosis máxima que podría ser aproximadamente 120 microgramos hasta 160 microgramos en algunos casos dependiendo de tu tamaño no vas a poder tolerar tanta cafeína o sea estarías hablando de más de un gramo de cafeína preentrenamiento para eso pues cómprate las pastillas y se acabó y hazlo de esa forma no lo hagas dependiendo de un preentrenamiento yo este de acá en el desde que hice el review hasta el día de hoy que se está subiendo este review de acá desde que hice la vista previa hasta que se está subiendo este review me lo he tomado solamente 5 veces o sea bastante y bastante separadas en el tiempo no es que lo he tomado tampoco a día seguido en verdad de hecho esta semana en la que esta semana en la que está saliendo el review fue la semana que más seguido lo tomé porque tomé el lunes para refrescar la memoria y el día de hoy que estoy grabando este video para poder hacer este review para recordar un poquito más la experiencia para ver que no se me hayan mezclado muchas cosas con este Hiroshima entonces en verdad siento que este es un preentreno esporádico es un preentreno que pues puede darte algo más pero no siento que es tampoco ni la solución perfecta para la pérdida de peso porque en verdad si esto te lo tomas dos tres días seguidos ya vas a estar saturando tus receptores y ya no te va a hacer efecto el clem y tampoco me parece el mejor preentreno en cuestiones de alto estimulantes creo que incluso el maniac te puede dar una experiencia un poquito más fuerte así que no sé se me queda me quedó incompleto tenía expectativas de este preentreno pero al final del día la verdad es que no me terminó matando tanto pero es es un preentreno interesante creo que al final pues no está mal te lo recomiendo no te lo recomiendo en este caso por el hecho de tener clemp yo no te lo voy a recomendar no es un preentreno que te lo pueda recomendar porque pues el clemp es una sustancia que no deberías estar consumiendo por ende yo no te lo voy a recomendar solo te estoy contando mi experiencia con este suplemento en caso de que tú ya lo tengas o de que quieras conocer a alguien que lo ha tomado y que no está siendo patrocinado porque he visto que o al menos me han dejado que muchos de de las personas que hacen reviews de esta marca están patrocinados por estos esta misma marca que fabrica este preentreno entonces eso en verdad yo no te lo voy a recomendar considero que si quieres preentrenos altos en estimulantes hay mejores opciones en el mercado considero que si quieres un preentreno para o sea tener mejores entrenamientos hay mejores opciones en el mercado sin tanta vaina y también pues creo que si en verdad quieres mejorar tu recomposición física hay otras formas para lograrlos que no sea dependiendo no solo de este preentreno sino también del clemp y otras cosas sino que pues puedes buscar otras alternativas también por ende yo este no te lo puedo recomendar y eso sería todo por el día de hoy si el video te gustó ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía si me en instagram estoy como arroba martin snbr y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos